Un día esta parejita de padres tiene una bendición que es esta niña de nombre Riley. Una niña muy alegre y positiva que a sus 11 años experimentará uno de los momentos más difíciles de su joven vida. Mudarse de casa. Lo cual implica adiós vieja escuela, adiós viejos amigos, literal empezar de cero y no se ve muy alentador. ¡Horrible, horrible! Pero aunque Riley pareciera ser nuestra protagonista, la verdad es que no es tan así. ¿Cómo que no? Pues la mayor parte de la trama la vamos a ver dentro de su cabeza. Literalmente, dentro de su cabeza. ¿Quién es la cumpleaños, eh? Así que con esa introducción te presento el resumen de Intensamente. O Divertidamente, como le digan en tu país. Nuestra historia comienza presentándonos a Riley casi al mismo tiempo que nos presenta Alegría. Y ella dándose cuenta de que cada vez que oprima este botón, pues Riley va a ser... Alegre. Eso tiene sentido para mí. Alegría está maravillada de que sean simplemente ella y Riley por siempre. Aunque eso no vaya a durar mucho. Me llamo tristeza. Realmente no hace falta mucho diálogo aquí. O sea, mirad esa cara de incomodidad, por favor. ¡Qué aburrezco! En fin, que como es lógico, con el tiempo van a salir más emociones. Temor, por ejemplo, que se asegura de que a Riley no le pasen cosas malas. Furia, que le obsesiona que las cosas sean justas. O desagrado, que digamos que evita que Riley termine siendo, pues, envenenada. Alegría por su parte valora a cada una de estas emociones. A todos los encuentra útiles y congenia bastante bien con cada uno de ellos. Exceptuando, claro, a tristeza. Rayos, es que la detesta. Esto será importante para lo que sigue la trama, pero por mientras hablemos de los pensamientos. Que básicamente son estas esferitas que tú notarás que tienen distintos colores. Y es que si Riley, por ejemplo, vivió un momento de temor, ese recuerdo va a tener el color de la emoción temor. Si por otro lado Riley tuvo un momento en que se enojó, que sintió furia, frustración. Ese recuerdo va a tener el color de la emoción furia. Oye, oye, despacio, cerebrito. Cosa que, claro, están estos pensamientos normales del día a día. Pero también están estos pensamientos centrales. Los cuales forman la esencia de Riley. No te comprendo. Por ejemplo, como la amistad es esencial en la vida de Riley. A partir de sus amistades surge la isla de la amistad. Es algo esencial en su vida. Lo mismo, como a Riley le encanta el hockey y realmente le pone su corazón. Es algo que le apasiona. A partir de esto surge la isla del hockey. Porque al menos en este punto de su vida, para ella es algo esencial. ¡Ay, qué bonito! En total son cinco islas, que son la isla de boberías, la isla de la amistad, hockey, honestidad y la más importante, la isla de la familia. Y bueno, hasta este momento la vida de Riley está súper, pero en verdad muy súper. Hasta que, claro, aparece el drama. ¿Qué? Ok, no es lo que tenía en mente. Mudanza. ¡Mudanza! Este es el inicio de todos los dramas que van a ocurrir en la película. Y es que, claro, si tú fueras, no sé, Ash Ketchum, ese pibe salió de su casa a los 10 años y dormía en bosques llenos de rattatas todos los días. Y eso sin contar los bichos gigantes que te podían aparecer en la noche. ¡Qué pinche miedo, ¿verdad? Pero claro, eso a los niños de Pokémon, porque en la vida real, abandonar el lugar donde creciste y todo lo que conoces para llegar a un lugar con una rata muerta. ¿Qué? ¡El rato muerto! ¡Vaya! Voy a vomitar. ¡Solo ya que sea el terror! ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué horror! ¡La decepción! Y claro, mientras tanto en la cabeza de Riley abundan los sentimientos de furia, de asco, de miedo. Y Alegría no parece estar contenta con esta situación. Es que mirad su cara de nuevo. ¿Ese no es un rostro feliz? ¡Uy, tienes razón lo que dice! Pese a todo, Alegría se rehúsa a darse por vencida y busca distintas formas de que Riley siga siendo feliz. Hace que Riley se imagine lo bonita que se verá su habitación en el futuro. La pone a jugar hockey con sus padres y también le pone un bonito recuerdo para alegrar su día. Pero cuando parece que la situación va a empezar a mejorar, pasa que... ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? ¿Le hizo algo al pensamiento? Así es. Tristeza le puso mano al pensamiento y ese recuerdo que era alegre ahora es un recuerdo triste. Y parece que se va a quedar así. ¡Uy, qué mal! Esto preocupa de sobremanera Alegría. Y la verdad es que no sabe bien qué hacer. Y es que ella ve la tristeza como una especie de enfermedad. Lo cual no sé si está muy alejado de la realidad. Es decir, una persona con depresión se le considera una persona enferma. Y el principal síntoma es estar demasiado triste. No habías pensado en eso, ¿cierto? En fin, que Alegría no sabe bien qué hacer y se pone en plan psicóloga para hacerle ver a tristeza un punto más positivo de la vida. Pero todo indica que eso no va a funcionar. Y como nuestra chiquilla azul todavía puede pegar la tristeza, tal cual como si fuera un virus, Alegría no encuentra nada mejor que ponerla en cuarentena. Y es que literal la pone en un círculo. Es una broma, ¿verdad? Solo asegúrate de que toda la tristeza se quede en el círculo. ¡Genial! ¿Qué? Claro que el detalle está en que el plan de Alegría es que tristeza se quede ahí de forma permanente. ¡Eso es horrible! Y aquí surge la polémica. ¿Es tan mal lo que Alegría está haciendo? Yo no sé. Te pongo en situación. Piensa un poco en esto. Cuando subimos cosas a Instagram, lo más común del mundo es que subas momentos felices. Que te pegaste un viajecito a la playa, tuviste una buena junta con tus amigos, te lograste comprar ese algo que querías hace tiempo, o quizás simplemente comiste algo rico. El caso es que solemos compartir los momentos que nos hicieron felices. ¡Sí, sí, tienes razón! Pues bueno, eso es precisamente lo que quiere Alegría para Riley. Que su vida está llena de momentos felices y positivos. El dilema está en que para lograr la felicidad de esta chica, debes encerrar a esta chica tal cual fuera una leprosa. Hay quienes incluso han dicho que Alegría podría ser algo así como una villana. Yo francamente no estoy de acuerdo. Pero bueno, sigamos con la peli. Un día importante. Nueva escuela. Y amigos, ¿eh? Lo sé, estoy muy nerviosa pero emocionada. Llega el primer día de escuela y todo estaba yendo de perlas. Riley comió un rico cereal, jugueteó un rato con sus padres y hasta bromeó con la profesora. ¡Hermoso! ¡Todo maravilloso! Literal no parece haber posibilidad de que algo salga mal. Si no fuera porque... Oigan, ¿qué le pasa? No, tristeza. ¿Tocaste un pensamiento? Usted no aprende, ¿verdad? Y aquí es cuando definitivamente todo se va a pique. Riley estando de pie ahí frente a toda la clase, en su primer día de escuela se pone a llorar. ¡Por Dios, no! Y es tan angustiante el momento que incluso nace un nuevo pensamiento central. Pero es azul. Sin embargo, antes de que el pensamiento llegue con los otros pensamientos y se cree una nueva islita caracterizada por la tristeza, Alegría corre para impedir esto y directamente desechar el pensamiento. Pero igual y eso no va a salir muy bien. Esto se pondrá muy feo. Debido a este terrible incidente, por un lado Riley deja de llorar, porque ya no está tristeza. Pero tampoco puede ser alegre y positiva, porque ya no está alegría. ¡Desgracia, desgracia, desgracia! Más aún, al ya no estar los pensamientos centrales y estar desconectadas las islas, Riley perdió toda su esencia. Es como si Riley hubiera dejado de ser... ¡Riley! Y lo único que le queda es sentirse enojada, asustada o asqueada. No sé ustedes, pero para mí el panorama no pinta bien. ¡Qué horror! ¡Qué mal! En lo que respecta a nuestras chicas opuestas, pues lo que pasa con ellas es... ¿Memoria a largo plazo? Alegria y tristeza llegan a memoria a largo plazo, vale decir, el resto de la mente de Riley. Y nada más llegar, ya surge un gran problema. ¡Segresa! ¿Qué? Las islas se están cayendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y es que claro, mientras antes las islas de personalidad estaban activadas, y si Riley, por ejemplo, hacía bobadas, y por ende se activaba la isla de las bobadas, ahora pues no. Y pues, ¡pasa lo que pasa! ¡Eso es horrible! Esto le irá pasando a todas las islas, a no ser que alegría y tristeza vuelvan rápido al cuartel. Lo cual no está nada fácil si tomas en cuenta que el camino es un auténtico laberinto. ¡Uy, qué mal! Pero menos mal que tristeza, que es muy estudiosa, se sabe perfectamente el camino. ¡Qué bien! Lástima que justo le da tremenda depresión y se echa como yegua al suelo. ¡Qué mal! Esto no funciona. Socia, la verdad que te compadezco, pero tus otros socios tampoco es que le estén pasando muy bien. ¿Cómo que no? Yo, no, 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 no sé. Sí, tú, fíjese la alegría. Oh, sí, suena fantástico. Estuvo bien, creo. No lo sé. Suena idéntico a alegría. ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? No toleraré esa actitud. No, se ve en mí. ¿Cuál es tu problema? Solo déjame solo. Aquí me tienes. ¿Sí? Pues, pues, ya cierran la boca. Ve a tu cuarto. Y la vida no es así. La vida es complicada. La vida es un puñetazo. En esta escena también nos enteramos de que la emoción líder en la cabeza de la madre es la tristeza. Mientras que la emoción líder en la cabeza del padre es la furia. Mmm. ¿Acaso esto es una señal de que la madre es propensa a la depresión y el padre tiene arranques de ira? Yo no sé. En verdad todo queda al final en mera especulación. Pero una cosa sí es clara. La madre tiene pensamientos infieles. ¿Qué? ¿Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño? Vuela conmigo, gachinha. ¡Re turbio, Dios mío! Ok, ok. Mejor elegémonos de lo turbio y volvamos con nuestras chicas opuestas. Las cuales se encuentran con estos mentaleros que están... ¿ELIMINANDO PENSAMIENTOS? ¡No, Dios mío! No se les hagan de eso. ¡Esos pensamientos sirven! Chicos, si alguna vez están cantando una canción y no se acuerdan cómo sigue la letra... Creo que ya saben a quién es culpar. ¡Altitos! ¿Todos les puede pasar? Sí, excepto a este bebé. ¡Tengan tu son! Ok, aquí va. ¡Wow, wow, wow! Espera un momento. ¿Acaban de mandar un pensamiento al cuartel general? Pues sí, ¿no? ¿Y entonces no podrían mandar también los pensamientos centrales de vuelta? O sea, así dejarían de caerse islas. No habías pensado en eso, ¿cierto? En fin, haciendo a un lado el agujero de guión que acabamos de ver, alegría y tristeza pasan a encontrarse un nuevo compañero. ¡Distracción! ¿Qué? ¡Adiós, niña! ¿Qué rayos es eso? Este es Beanbunk, el amigo imaginario de Riley, que tal cual sí, existe porque Riley lo imaginó. Esa es una historia de origen brutal. Este socio en verdad es re buena gente y lo que más quieren en el mundo son dos cosas. Una, volver a vivir sus geniales aventuras imaginarias con Riley y llevarla hasta la luna. Y también, por sobre todas las cosas, que Riley sea feliz. ¡Qué agradable sujeto! Así que ayudará a nuestras socias a encontrar este tren del pensamiento que va directo al cuartel. Pero para hacerlo van a tomar este atajo, que no es precisamente una buena idea. ¡Esto nunca había pasado! ¡Eso es muy raro! Pues nada, nuestros socios aprenden a la mala lo que es la vida del señor cara de papa, y casi casi que les llega la murición. ¡Quiero vivir, Marge! ¡Déjame vivir, Marge! Alegremente se salvan por los pelos, pero para su desgracia terminan perdiendo el tren. ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Ey, pero tranquilidad! Que gracias a eso podemos pasar de visita a Imaginalandia. 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 Es lo que dije, Imaginalandia. Donde pasaran por lugares como Villa Trofeo, el suelo es lava, o Nuberia. ¡Piensas a reparar esa pared o es carácter! ¡Wow! ¿Acaba de desintegrar a ese tipo? Hagamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? ¡Borrarlo! En fin, que mientras tanto, nuestra chica adolescente no es que le esté pasando muy bien. Tuvo problemas con su amiga, se cayó a la Isla de la Amistad, tuvo problemas en su prueba de hockey, se cayó a la Isla del Hockey, se le está pasando re sola en la escuela, y aparte, la mandaron pa' su cuarto. ¡Ya, ya! ¡Suficiente! ¡O sea, ya! ¡Cállate! No puedo evitar pensar que esto es como la versión triste de Chicas Pesadas. O sea, tienes a la chica nueva sin amigos, también tienes a las plásticas de la escuela, pero no tienes amigos que acojan a la nueva. O sea, ¿qué? ¡Es tan triste! Mientras tanto, nuestro colorido trío sigue recorriendo Imaginalandia, y como Beanbok tiene la idea de volver con alegría y tristeza al cuartel general, aprovecha de llevarse su cohete. ¡Genio! Y entre otras cosas, descubren que Riley ahora se imagina teniendo novio. Yo moriría por Riley. Desgraciadamente, para su mala sorpresa, el nuevo novio imaginario no es la única novedad. Hay varias cosas que Riley está dejando de imaginar, y entre esas cosas, las relacionadas con amigos imaginarios. ¡Mi cohete! ¡Esperen! ¡Riley y yo aún lo estamos usando! ¿Quién es ese amigo ideal? ¡La aflicción! ¡El dolor! ¡Tan triste! Sin embargo, a pesar de lo triste de este momento, la verdad que esta parte da lugar a una de las lecciones principales de la película, la importancia de la tristeza. No te comprendo. Y es que, por ejemplo, Alegría, que tiene prisa para no perderse el siguiente tren, trata de subirle el ánimo a su socio de la única manera que sabe, siendo alegre. ¡Ey! ¡Te gustan las cosquillas! ¡Es el monstruo! ¡Y aquí viene! ¡Nada! La verdad que lo que intenta Alegría no está del todo mal. A veces, con una buena broma o jugueteando un rato, igual le subes el ánimo a una persona. Pero el detalle está en que lo que está pasando Beanbunk es más fuerte, un auténtico sentimiento de pérdida. Y eso no se pasa solo con bromas o jugueteos. Y ahí es donde entro yo. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Es lo único que tenía de Riley. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos dos veces ese día. Fuimos mejores amigos. Ya me siento bien. ¿Pero qué ha pasado? Lo que acaba de pasar es que Tristeza fue empática. ¿El para qué cosa de quién? Se sentó a su lado, le presto ido para comprender mejor su dolor, le brindó consuelo con un abrazo y permitió que se desahogara. ¿Y el resultado? Ya me siento bien. No lo entiendo. I don't understand. Y es aquí la importancia de la tristeza. Y es que si realmente nunca estuviéramos tristes, ¿qué tanto podríamos comprender el dolor de los demás? Cierto. Y es precisamente lo que le pasa a Alegría. Como ella jamás ha sentido tristeza ni ha tenido una pérdida, es incapaz de sentir empatía. Y aunque no entiende lo que acaba de pasar, al menos sí que queda impresionada. ¿Y es algo? Alegría y compañía por fin lograron tomar el tren. Y ahora sí que no hay nada que podría salir mal. ¿Por qué se detuvo? Riley ya está dormida. Es nuestro descanso. Tenías que decirlo. A ver, a ver, tranquilidad que no pasa nada. Recordad estas palabras de Alegría. Nada le puede pasar mientras está dormida. ¿Lo ven? Solo hay que esperar tranquilamente en el tren y... Oh, no podemos esperar tanto. ¿Ah? Eh, no. Sí que pueden. Es cuestión de esperar unas horas y... Podríamos despertarla. Eh, no. Estaba diciendo, no hace falta despertarla porque... ¿La despertamos? ¡No! Es que ninguno de ustedes tiene sentido común. Oigan, no se vayan. Es que... Es que... Es que son tontos. Volvemos un rato al cuartel a ver si aquí hay gente más inteligente. Y nos encontramos con la sorpresa de que ahora Temor quiere renunciar. ¿Qué? Sé que es de cobardes hacerlo, pero este cobarde quiere sobrevivir. A ver, socio, que lo que dices no tiene mucho sentido. Todavía quedan dos islas y aun si se cayeran, no creo que eso implique que te mueras. Y si así fuera, ¿no sería mucho mejor tener cerca el panel de control? ¿Cómo es posible que nos pase esto? Somos inteligentes. Pero bueno, tú verás lo que haces con tu vida. Las emociones no renuncian, genio. Espera un momento. ¿No se fue? Las emociones no renuncian, genio. Sí, sí, escuché lo que dijo Desagrado, pero... Si el tubo es incapaz de absorber emociones... Entonces, ¿cómo es que antes...? No habías pensado en eso, ¿cierto? En fin, después de encontrar unos cuantos agujeros de guión... Y es que en serio, me estoy preguntando cuántos más habrá... Alagrid y compañía van a donde se hacen los sueños. Y con una pesadilla, tratan de despertar a Riley. Pero cuando la idea está a punto de funcionar... ¡Algo ahí! ¡Por un demonio lo que faltaba! No, no, no... ¡Se llevan a Bing Bonk! Chicas, si querían que Riley despertara rápido... Se hubieran puesto un guante de metal y chaleco rayado. Les aseguro que Riley hubiera despertado al tiro. ¡Sí, sí, tienes razón! En fin, alegría y tristeza van en plan a rescatar a Bing Bonk... Y también a los pensamientos centrales. Y aunque la puerta tiene cerradura desde fuera... Igual y decidan entrar juntas a esta prisión. No sé yo si sea un buen plan. ¿Quiere que serlo? En este lugar se encuentran las cosas que a Riley más le asustan. Ya sea la aspiradora de la abuela... La escalera al sótano... Y por supuesto, el Pennywise versión Pixar. ¡Oh my god! Alegremente de forma rápida, logra librar a su colega... Pero también rápidamente se recuerdan que Riley sigue dormida... Y que por otro lado están encerradas. Bueno, lo intentamos. Habrá que recurrir a un plan B. ¡Un cumpleaños! En ese momento sintió el verdadero terror. Nuestro trío de amigos logra finalmente escapar y sigue el plan de despertar a Riley. Aunque lo que realmente yo me estoy preguntando es... ¿A este payaso siempre le fue tan fácil escapar? Entonces, ¿por qué no lo hizo antes? Esa es una excelente pregunta. Es más, con lo grande que es... ¿Cómo lo metieron ahí en primer lugar? ¿Alguna vez fue más chiquito? No tengo ni idea. Pero bueno, la cosa es que el payaso sí logró escapar... Y pasa que... ¿Quién es la cumpleaños, eh? Nuestros socios por fin logran tomar de vuelta el tren del pensamiento. Y además Alegría felicita a Tristeza por la buena idea de despertar a Riley con un buen susto. Oye, si parece que cada vez son más amigas. ¡Sí, sí! Pero desgraciadamente, y a pesar de haber visto esta escenita... Alegría sigue sin comprender el valor de la tristeza. ¡No! ¡Ey, pero miren el lado bueno! Por fin van en el tren del pensamiento, y contrario a este momento... O a este momento... O a este momento... Ahora sí que sí, nada podría salir mal. ¿Verdad? ¡No cuentes con ello! ¿La isla de la honestidad? ¿Cómo es que pasó? Lo que pasó es que después de haber despertado a Riley, también lo hicieron sus emociones. Y ya un poco hartos de la complicada situación, le ponen una idea a Riley... Que es que se vuelva Minnesota a crear nuevos pensamientos centrales. ¡Es una terrible idea! Ah, pero la cosa no se queda ahí. Si ya de por sí la idea suena mal, es que hay otro detalle. Y es que Riley le roba la tarjeta a su mamá a fin de pagar el viaje. Y de paso, como consecuencia, se desmorona la isla de la honestidad. Alegremente nuestros chicocos se salvan por los pelos. Pero lamentablemente, ya no hay tren que tomar. Riley sigue yéndose de casa. Y todo se cae a pedazos. Sin mencionar que solo queda una isla. ¡Por qué me persigue la desgracia! ¡Ey, pero tranquilidad! Que todavía hay esperanza. Porque justo en ese momento aparece un tubo que las puede llevar directamente al cuartel y... Bueno, vamos a echar a un lado lo conveniente que es esto, ¿sí? La chiquilla se está yendo de casa. ¡Vamos, ponedle ganitas! Pero, justo en ese momento... ¡No, tristeza! ¡Tristeza, ya basta! Si subes aquí, estos pensamientos se harán tristes. ¡Por Dios, no! Lo lamento. Riley tiene que ser feliz. Sí, bueno, eso no va a durar mucho. Vamos llegando ya casi al final de la película. Y tanto Alegría como Bing Bong han caído al olvido. Es el lugar que, como vimos antes, se desecha todo lo que Riley debe olvidar. Y estando atrapados sin ninguna salida aparente, vemos como Alegría se quiebra. Solo quería que Riley fuera feliz. Y es justo en ese momento que Alegría se encuentra con este recuerdo, que lo tenía de antes en el tren. Y después de ella haber derramado lágrimas, por fin logra comprender la importancia de tristeza. Todos fueron a ayudar debido a tristeza. Así es. Riley no entró al equipo de Hockey por ser buena, sino que debido a la tristeza, tanto sus padres como sus amigos la apoyaron. Y de ahí que todo pasó a estar bien. Creo que eso tiene mucho sentido. Y bueno, aunque nuestros socios se encuentran en el lugar más tétrico posiblemente que haya creado Pixar. Y también mientras Bing Bong está experimentando los miedos de Marty McFly. De repente surge un rayito de esperanza acordándose de que antes de ellos, algo más fue echado a este basurero. ¡Es verdad! ¡Sube! Tenemos un problema realmente serio. El problema está bastante claro, ¿no? No importa cuántas veces lo intenten, siempre terminan cayéndose estrepitosamente. Y Bing Bong, viendo lo desanimada que está Alegría, viendo que ya le falta todo un brazo, y teniendo presente quién es la persona que más le importa, pues... Ah... No sé cómo decir esto. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte Alegría! ¡Sigue cantando! ¡No me va a doler! ¡No me va a doler! ¡No me va a doler! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Por favor! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? Es que... Es que... Al menos Bing Bong pudo aparecer una última vez ante Riley mediante sueños. Mientras que Alegría ahora no solo sabe lo que es sentirse triste, sino que también sabe lo que es sufrir una pérdida. Llévala a la luna por mí. ¿Ok? Mientras tanto en el cuartel, los muchachos se dan cuenta de que han cometido un terrible error, y Riley está nada de tomar la peor decisión de toda su vida. Ya no podemos hacer que sienta nada. En esa Alegría, aprovechando que aún tiene la bolsa imaginaria de Bing Bong, la usa para meter a cuanto novio imaginario le caiga en ella, y además usará la empatía para ponerse en el lugar de tristeza, y así tener una idea de dónde puede estar. Genio. Sin embargo, como tristeza se siente una inútil, y por ende no quiere volver al cuartel, pues nada, ¡que empiece la persecución! Esto es... una escalera de novios imaginarios. En serio, no sé si esto es muy creativo o muy fumado. Pero qué rayos, no me lo esperaba. Lo aplaudo. Sigamos ya. ¡Por Riley! Finalmente, nuestra socia de verde tiene una ingeniosa idea para que ellas puedan entrar, y ahora Alegría entiende que solo tristeza podrá sacar a Riley de esta mala decisión. Y pues, ¿qué creen? Tenía razón. Lo sospeché desde un principio. Riley vuelve a casa para mostrarnos las últimas lecciones de la película. Por un lado, lo importante que es la comunicación entre padres e hijos, y por otro lado, que muchas veces no es lo mejor ocultar los sentimientos, sino más bien, ser sinceros con lo que sentimos. Y así termina esta historia, con una Riley recuperada y motivada, y con emociones ahora más complejas. Volviendo a tener las islas de personalidad, con nuestras chicas opuestas de amigas, y en mi caso, esperando que hagan más pelis de esto. Porque creo que no solo es la mejor película de Pixar, sino que también debe ser una de las mejores películas de animación. Y bueno, ese ha sido el video. Como siempre, si te ha gustado aunque sea un poco, de verdad que agradecería mucho tu like, porque en verdad no sabes todo el trabajo y tiempo que llevas a hacer videos largos. Me hubiera encantado terminar este video antes de que estrenara la secuela, pero es que en serio, toma demasiado tiempo. Si tuviera más tiempo... Así que independiente si te suscribes o no, ese pulgarcito arriba, o si también compartes el video, la verdad que te lo agradecería no sabes cuánto. Yo por ahora me despido, te mando un saludo enorme, un gran abrazo, y... ¡Nos vemos!